Bienvenidos a nuestra revista de prensa de Noticias 1A. El Tiempo En aprietos termina la legislatura que dio bases a la paz. Congreso no aprobó proyecto que crea 16 curules de la circunscripción especial para la paz. ELN no confirma responsabilidad en secuestro de periodistas holandeses. Revista Semana Cuatro guerrilleros y ocho familiares asesinados en la implementación del acuerdo de paz. El País de España La Fiscalía belga confirmó un atentado terrorista frustrado en el centro de Bruselas. Los militares han matado al presunto autor de la explosión en la estación central de la capital belga. Hasta aquí la revista de prensa de Noticias 1A. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.